¡Todos los hermanos ecuatorianos! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador Vamos alzando otra vez, mira Híjole, parece que está lloviendo encima de mi controlador Mira esta chingadera, a ver si no se para, eh Ahí le va, mira, sabor Dale Ecuador, dale Ecuador, dale Ecuador, dale Ecuador, dale Ecuador Sa, 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 sa La mitad del mundo Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Saber Saber Saludos para la mejor organización del puesto de mayor Santa María, saca también 100% de los rumberos de corazón Van a especial para el amigo Robert Viocrin, Chalán, Antonio David Mario Germán Pocho y el amigo Dani Ellos son rumberos de corazón Ya llegó la senchi, la banda del sochi guerrero y la banda de la cuatro Jorge Rumba Todo año, todos los días conmigo, Jorjeto Rumba Timo poderoso en los magníficos en la cuna Jorge Rumba Marcos en vivo Oye, siempre seré Nueva Rumbero de corazón Siempre representar Y ya vamos el para En los rumberos de corazón, gracias Toda la gran familia Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Contigo, Jorjeto Rumba Toda la perra, mira Jorge Rumba La audición perfecta Saber Un saludo para los amigos Hechosito a la banda de Tanarcego y Atlas Gala Ese IBR IBN Jorge Rumba La audición perfecta Saber En centro, condados y callejones En la ronda de Tanarcego Somos los más chingones Y los más cabrones Ese famoso tanque loca Chiquis, poncho, spider Azteca, pájara, cholito, chucky Venga, pan negro, joker, club Ese son litrucho, chico, cafetano, machata Sonico y la cuatro Estrellotas del éxito Llegaron los cholos de Brown Brooklyn, barrio La banda de Bell, firework de Paracel Jorjeto Rumba Soy siempre como siempre Seré mi barrio Nunca negaré Toda la banda de los unos cincuaynados Como siempre en el barrio Tomaré Gran familia mexicana Hoy representaré Lo dice su padre Topi Venga para el bar a Topu Pachu, Pachau Buda, Huizahue, Versace, gigante Ese es Pikachu toda la vida Unos cincuaynados Y se llegaron los canzuanas, bonitos En todos lados Mi tipo poderoso Magnifico se la come el amigo Chubo Vico Hasta la ciudad, Sertán Javier Rumba La visión El Ecuador El Ecuador Hermanos ecuatorianos Dicen en el cielo No cabemos ni mucho menos En el infierno Salmo a patitas cuatro Pa' la perra vida Brooklyn Barrio que estamos Topo, Baby, Leo, Buzamo Esa madrina, René, Braggia, Pelusa, Ato Yeah, yeah, yeah Lío Grifo, Chacan, Jenny Chapolin Toda la vida en solidera Quien somos contigo El manito Johnny Voy, 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 voy Venga para el cuarto Venga para el cuarto Mi carnalito El famoso Kilo La cámara que anda en todos lados Mira Ya llegó la banda Más marihuana La banda más borracha Buena especial Pa' toda la banda Que consume cocaína La manita triple Ah Toda la raza 86 Lo dice el amigo Chiquis Tanque encima que Buena especial Pa' las pájaras Sicarios encima Pocho, Spadera, Seca, Spooky, Shaggy, Chucky Buena especial Pa' Mari, Mausa, Loca, Cholito, Negro, Chico Blanco, Diablo, Chicano, Loco, Oso, Virus Chivo, Plata, Joker, Chile, Payaso, Pelot Spooky, Miquitas, Maña, Cruz, Cafetero, Cumbias Hasta el cielo el amigo Puma Dado, Mascotes Ese chabaco, el King King Y los que faltaron como siempre Como mil cabrones Un saludo pa'l Fantasma y el Pitbull Los Cholos y la Mugre El Vara Toda la banda Cholos de la 1-52 Porque La unicina perfecta Y la raza 86 Rumberos de Coraza, Gracia Sincronio, Nueva Mugua Gracias Buenas besos para Juvia y su Rafita Toda la banda de La Onda La banda de Sacatefe Hoy en la casa Gracias, venido Rafi Venga pa' 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 Rafi Corre, 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 vuela, que vuela Somos Jorjito Rumba Aquí toda la vida La sangre en solidera El Mugui, Lobo Mario El Tizanita Cortés Lo dice el pinche Tommy Oye, siempre y para siempre Rumberos de Corazón Somos Jueva Rumba Yes, sir Yes, sir Jorge Rumba La audición perfecta Jorge Rumba La audición perfecta Es la nueva Rumba manía Chaca, 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 chaca La Vaquita y los Inchapables de la Ruta Oye un saludo especial El famoso Télez Veracruz Pochito Vázquez Ah cabrón Chulada hijo eh Chulada El Acapulco Venga para el tel Venga para el tel Télez Jorge Rumba La audición perfecta Ay no más